muy buenas tardes tengan el día de hoy hoy les voy a enseñar cómo preparo yo una bebida de tai ti yo he comprado esta bolsa que viene que viene trayendo muchas muchas bolsitas para poder la preparar la bebida de tai ti miren y está deliciosa esta bebida está ya con leche y todo y el ti que trae adentro el té también se puede preparar con las hojitas naturales del tai ti pero yo compré esta bolsita que ya viene preparada y lista para poderla hacer tu bebida preferida de tai ti está deliciosa esta bebida vamos a comenzar calentando nuestra agua y está caliente en nuestra agua vas a poner en tu vasito medidor 150 150 miligramos o milímetros de agua caliente enseguida vas a ser más o menos esto de agua se las puse aquí también para que ustedes vean el tamaño también si no tienen medidor del agua y aquí vamos a preparar nuestra bolsita vas a vaciarle en él en nuestra agua caliente toda la bolsita que viene siendo para un vaso nada más lo meneas perfectamente bien y le vas a poner los hielitos aquí en tu vasito vas a ponerle los hielitos si quieres preparar para más personas vas a ponerle la medida exacta de la este del agua caliente ok vas a ponerlo en tu vasito más o menos viene saliendo este un vaso un vaso y le vas a poner tus hielitos si no está muy dulce para ti vas a ponerle vas a ponerle más azúcar pero para mí esta está bien así de dulce está perfecto y si no le puedes poner muy poquita lechera poquita como a ti te guste y ya le vas a poner le vas a poner tú vamos a ver si funciona la crema que tengo aquí es que se me pone en la tapadera el whipped cream para poder prepararla con whipped cream y te sepa deliciosa tú creo que ya se echó a perder lo vas a preparar así y listo tu bebida y no es necesario que vayas a la tienda a comprar tu bebida preferida de Tahiti está deliciosa se las comparto para que ustedes también la preparen en su casita y la puedan deleitar con su familia está deliciosa ay no a mí me fascina esta bebida y más con crema está muy rica y muy económico el paquete que ya viene listo también saludcita bendiciones que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con la familia un Tahiti rico y delicioso para tu familia